Y fue aplazado el conocimiento del recurso de amparo contra policías interpuesto por el colectivo Marcha Verde en Santiago. Se trata del caso de agresión del que ellos denunciaron. Fueron objeto cuando intentaron hacer un campamento ahí en la esplanada del Monumento a los Seres de la Restauración. Deyanira López ha dado seguimiento. El juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Palacio de Justicia de Santiago, Henry Domínguez, aplazó el conocimiento del recurso para el próximo jueves 28. Tomó la decisión para permitir a los agentes policiales contra quienes se conocerá el recurso puedan articular su defensa. El juez le dio la oportunidad a la Policía Nacional para que presente prueba de por qué agredió a los ciudadanos y ciudadanas que de manera pacífica estábamos en el Monumento a los Seres de la Restauración. El colectivo Marcha Verde interpuso el recurso a raíz de los atropellos y vejaciones de las que fueron objeto los integrantes del movimiento cuando instalaban el campamento a la resistencia y contra la corrupción en la esplanada de la plazoleta del Monumento a los Héroes de la Restauración. El Ministerio de Cultura le informa al país a partir de qué momento el monumento pasó a ser propiedad privada y el tercer elemento es que las autoridades nos expliquen la razón por la que fuimos agredidos. Y decirle a quienes tienen el poder que el pueblo, los hombres y mujeres del pueblo, nos vamos a mantener de pies con una participación activa y consciente defendiendo ese derecho legítimo que tenemos a la libre presión y a la prosteta. El Movimiento Verde convocó a la ciudadanía a concentrarse cada día a partir de las 5 de la tarde en su lucha contra la corrupción y la impunidad en la plazoleta de la información y a mantenerse firmes en la causa. Desde Santiago, Deyanira López, CDN.